Este es Joker, he infiltrado el teatro. Lamentablemente, ay que pendejada wey, me mata eh, me mata eh, me mata eh, hoy ya no me conviene acercarme a farmear, ya que se me puse la huevilla, si me acercaré a me van a meter una chinga y pues probablemente me mate. Ay, por favor, a ver, todavía tengo a mi favor la wave, así que, tampoco nos desesperemos, puede que le gane al matchup, o sea, así se lo puedo ganar, porque la W me tira más sin paro para este wey, ay que buena, si escapa, reborda muy bien la E, pero no te voy a dejar volver a estar tan fácil, si, espérate tantito. Ya de por yo, si carajo hizo, porque si iba caminando creo que no la mataba eh, o sea, porque no me cargaba la E me iba a tener que me esté bajo la torre, o quien sabe, pero no sé, no sé que no fue una buena opción de esta forma de lanzarse a mi. Antes estaba encerrado, pero no era lo mío. Bueno, tiene prioridad del volley, no hay nada que hacer ahí. ¿Marquearé ya? Creo que sí. En un level más. No, no mueras Chaco. Ay, bueno. A la madre, las botas de 0 ya. Uff, 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 esas partidas me gustan, en las que no tengo miedo de que se remonten. Bueno, no hay que se remonten en las que las pierdes. Pobre, vamos. Ándale, pinchefis, sígale. Sígale, pinchefis. Ya se murió. Ándale, así me gusta. Seré el monstruo que ellos creen. Quiero TP para ganar la prioridad de mi jungla, porque si rastaba el pistola tendría más prioridad que si rastaba el Nautilus. Ay, que muy chido, wey. Si se me lanza, es mejor para mí, pero no se me lanza. Ahora tengo blood, así que pongo a spamear, ya es la idiota. ¿Ese se muere? Sí. Ese también se va a morir. A ver, dale una que se me ha muerto, gracias. Ah, que gusto tener blue, eh. Con sails siempre ando cuidando de que no me gaste mucho maná, porque... Si gasto un verga de maná de sails. Aunque no parezca. Ay, el acubín culero ahí. Si quiere estaba cerca. Voy a apreciarle porque, pues... Tengo blue. Nooo... Menor Nautilus. Pero bueno, sabemos que no está por aquí el Nautilus, lo bueno. Así que es free farm. Te acercas y te pego una blue bien sabrosa. Ya lo vi, ya lo vi. Pero pues... No me ganqué, porque se fue para otra barraco. Para un sistema normal, no me gané. No me gané. Sí. No se puede quedar porque lo mato. Siento de que chaco se iba a lanzar pero creo que se encuentra el nocturne. Por eso le tiré la R del Fizz. Así que le gasto la E, que se mete el chaco y se lo viole pero en él. Al parecer le llegó, se encontró al nocturne. Y pues también lo mato, así que estuvo bien. Fue World. Yo con eso. Verga le sacó un chico nivel al Fizz. Creo que voy a pushar esta wave también. No, esto es de acá no, wey. Bueno, voy a tratar de pusharla. Bueno, llegó el Fizz ya, la verdad. No. Digo que no es el Fizz, no me puede matar ahorita. Quieres a cumplir mi experiencia, wey. Puchemos a esta, wey, y basquemos. Ahí está. Le va a salir peor si me la quiere frixiar. A lo mejor me voy para atrás. Tampoco hay que jugar de tanto al vergas. A ver, un Liandry va a caer. Realmente me está gustando más el Liandry y quiero el demás. Creo que si tienes un chingo de daño. O sea, antes no me lo hacía porque decía yo, no hombre, este de madre no. No siento que meta nada con Silas. Pero no, si mete, si mete. Y aparte te da CDR. Eso me agrada, para tener la blue cada rato. He pensado, fíjense, en hacerme una build de CDR con Silas, pero en él. Hay ítems muy feitos. Nomás el Sonya me gusta de la CDR. O sea, para la build de Silas, digamos. Creo que ahorita me pueden matar. Bueno, no creo que me mate, pero... Me puede meter una chinga. Y si llegan los compuestos y me maten. Porque ya es 6, ¿no? Ya es el 6, ¿no? Ya es el Shaco. Pero también saca mucha experiencia. Mucha farm el Shaco. Quiero robarme la ulti del Nocturne. O de alguien. No me gusta no tener ulti. Solo le puedo robar la ulti al Phil. Eso sí fue lo malo, que no le robé ahorita. Yo no hice nada con la ulti que le robé. Que no me hayan hecho ya. Me huele a que el Nocturne me quiere gankear así. O sea, lo estoy... Lo estoy snifando. Vean, Lancturne quiere un gankite... Un gankedito mid. Así que no me lo voy a lanzar por nada. No me lo voy a lanzar por nada. Ay. El conflicto trae la verdad. Con el tiempo. Nooo, coño. Se me fue. Se me fue el Phil checkar. No, se van a pelear. Ahí va el Phil. Ahí va el Phil. Ahí va el Phil. Ahí va el Phil. Nooo. Y es lo que también va el volle. Es hora de que los reyes se dobleguen. El Phil. Ah, la madre. ¿Dónde están, güey? No, no. Ay, cabron. Que asco, güey. No, güey. Que mamada. Ey, que pedo con el Nocturne, güey. Y mi aer me... Ah, pues me atapó con su W. Que chingados we, su puto ulti no lo entendí para nada we Literalmente ultio, no tiro nada, me asomé, me pego el ulti a mi A la verga, que van con eso we Ayudame a la verga Puta madre Nasus, yo matamos y venia Verga El Nasus we No entiendo por que corre el Nasus, esto tiene full vida, no entiendo yo Un Ren El tuyo es mio Bien Salió muy bien esto we Tiene doble buff el bato, no me deja de hacer nada Y ya tiene reloj, pasa como el No afecta se gusta mas que Nooo murio No puedo tirar placa Ya me llega a mi no mas, osea Ah que bien Se va bueno ya Vamos a chingar ya no quiero saber nada de mid Muy tilteadito me dejo esa R de Nocturne ahorita Que si tu bien random osea fue como que Vi el pescado de fish y la R de Nocturne Dije ah pues se lanzó el Nocturne Osea nunca vi el rastro ese como de sombra no? Pero pues si intuí que se lanzó no? Porque si no para que quiero voltear Y me asomo me tiro voltea a mi Ah que madre dije yo De seguro, de seguro el Nocturne ultio Ah pues El seguro el Nocturne ultio Y flasheo el Nasus Y no lo vio Hijo Ah pues ya fue Y justo llegue yo Y pues me ultio mía la chingada Le, no mames we Dios mio Osea es que Osea se vio we Osea se vio todo mid we Hombre la verga we Osea No entiendo yo como se Y la otra parte la hace el ultio bien culero porque Le pegó la ulti Ultio Y se quitó la ulti Cayo Ulti y el pill de caía tambien Osea que igual Ni a cualquier cosa Y creo que ahorita me solo kill al pinche Nocturne Sácalo pues, sácalo, 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 sácalo No entiendo que quiere hacer Que asco wey También ahorita yo en teoría le gano al 1v1fist aunque tenga su ignite Porque yo tengo ya un item mítico y él no Así que, hay que jugarla agresiva la línea Pero creo que tiene el G.J. Nocturne No estoy seguro de eso Que asco wey Soy un pendejo wey Hasta yo mismo lo dije, yo creo que ya tiene el G. Nocturne Me adelanto wey Ah no wey Que pendejada acabo de hacer Ya me hagan nivel pinche fiso wey Nombre la verga Que deprimente No conseguí recuperar bien pasta de verga, iba bien mal No es la primera vez que mi cuello estuvo en la orca Por favor, mata al piso, te lo pido Lo que más quiere, mátalo Nooo, va a escapar Está ahí Es que fui firtudo de la mierda wey Solo las ovejas necesitan un líder Mira, se murió el Nasus Alguien ayúdeme, alguien ayúdeme por favor No puede ser wey Ay wey, pinche fist wey, que te costaba Puta Ya se murió la verga Ah no, el video es idiota wey, se fue por atrás el fist wey, que chingado Correle lo que quieras, correle lo que quieras Correle lo que quieras, que puto asqueroso, maldito bastardo Cuando conoces lo que no puedes evitar esa mentira Si lo haré top No, yo creo que no, porque top si lo ocupo Me doy para que no ocuparme a ulti No se pushe tanto Me vas pushear nada más esto, me voy a base Los magos heredan la tierra Vamonos a base Ya le he quitado ulti al boli Osea no se si lo matas, no se si cuando lo matas y canta la ulti se le quitan Porque hay ultis que no se quitan cuando Cuando haces eso No se si, no se si Voy a tirar el redos de mis, yo digo No mas reyes No mas reyes No mas reyes El, como se llama Que dije Ah, que no creo poder tirar mis porque va a ir la botlane A mi, a mi Asi que voy a estar en desventaja Que esta pasando No se va a hacer ulti No se va a hacer ulti Muerta TG Flaca A morir flaca, a morir Lo bueno es que no tiene ulti La ulti, ya va a hacer ulti No creo que haya sido muy worth Que digamos eso No se va a hacer ulti 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 Xinguar a su madre Para que le siga de huevudito Ay no vamos a tirar este inhibidor me ayudas bueno qué pedo como perdimos eso no entiendo que quien se bursteó aquí en qué carajo pasó ahí pero no es como que agarramos alfis no tiene para dónde ir estaba muerto pero aparecerá en un securio alguien no entiendo lo entiendo no lo entiendo a ver que será bueno hacerse se cuerdan mucho pues si se curaba ya tiene esta nada así gracias en esto esta madre porque aparte con la pasiva y voy segura con la w hay que arrancar a toda marcha esto es potis de corrupción el panteón está el chingadera y seguro quizá lo de que se cura o no estoy seguro pero probablemente lo tengo les mostré y nobles ni plebeyos ay 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 me da miedo perder esta partida tengo miedo porque creo que ya tiene la vertida si no recuerda mal creo que ya la tiene que coño que coño arrancaremos el poder de su y y a donde no hombre la saia lo uso el objeto así de un culero wey Eh, wey, viste que la coñera tira las últimas en la botilusa, osea se va todo como que lo odia, no entiendo yo Pero córrele, pero córrele, las últimas Ya me voy a ver al dito Nooo, pinche, chaval Vamos por el bolivoso Vamos por el pinche bolivoso, la verga Vamos chingados, no, ayúdame, Nazus, ayúdame, Nazus A ver, estás aquí, estás acá Qué carajo, tirotepe Sí, debería ser la corteza de la aristocracia Pam, 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 no, pura madre, está todo apoyado, ayúdame aquí Primero limpien las webs y después siquiera hacemos varón Es que no hay paciencia Me hacen muy este vatito Bueno, pues, está bien, ahora sí, como va, ser varón Ahora sí, no es que ya quiero usar mi ulti Me voy a tirar este wey Soy un hombre sin ningún país, tal vez me crees que me digan Vamos con todo Con todo chavalos Ah, es complejo Vamos, chaquete Puedes Ya, se murió Me hacía una puta fielfis En ese tiempo era así La vi super gigante y dije no, no hay pedo Y ufff Como, me ha atendido a Diana abajo Y yo, ufff Dame tu ulti Spartan Ahora si fuga Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Joder, que deprimente, wey. Ok, creo que hiciera poder esquivar, pero pues, ya fue. No hay que, no hay que martillarse la chompa tampoco, que, que, oh, pinche idiota. Porque pues ahí sí fue como que, probablemente me hubiera muerto de igual forma por el R de la Panther. Lo bueno es que ya no tienen jungla, y ya no tienen el R del, del, no, digo, del nox. Decimo que su primera forma de iniciación. A la verga lo que le bajó, wey. Hice una tank, ¿qué sabes? Piar como hacer esta cosa. Me suda la polla. Voy a tirarte la R aquí, en cuanto salga, para que ahora se me acabe. Yo he canchado, sí. A, 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 A. ¿Tú era dragón? Ah, sí. Digo, tengo DP. Pam, 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 pam. Te vas a morir, Octavio, a morir la capa. Me lo haré, está bueno el tiro eh, va a estar buen el tiro pa, no me lo hago, cagado de risa me lo hago de neta, no tengo robo de vida y nada, pero no, ni me lo hago. Bueno tengo de la madre escuela, ahí estamos. Si fue buena idea tirar TP, dije me voy a esperar a ver si la ganan, pero no, tampoco hay que jugarnos la tarde. No voy a hacer que, la, oh la madre te bajaste a veces y el segundo es la ulti. No voy a hacer que la pierna y luego me flamen, de que el pinche idiota porque no bajaste, lo siento. A ver que se hace de finales, de finales. Si se me antoja hacerme esa cosa eh, este de aquí. Para la vivita. No, pero creo que el rabón si va a ser mejor. Un rabón siempre cae bien. Aunque de hecho me faltan los ítems porque esta no cuenta. Siempre como que digo, ah falta un ítem y después veo que tengo una poción de corrupción. Digo, ah cierto, ah si cierto digo. Este es muy bien Shaco, ah no, que bueno. Fuck. La verdad es que me están cazando a mi con la ulti de ese wey. Ay que mamón. Verga lo que le baja. Que asquito. Me quiere a pushear, vámonos para acá. Ese nos va a servir para diviarte y llena de defender top. Vamos, que miedo. Me va a morir con el... De Andri. Probablemente. Pacheta madre wey. Ay diosito wey, no mames. Cuatro segundos estaba W a render. Una mamaya. Ya soy la mamada. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Nooo. Voy flexing, volatil. Pues estuvo bastante bien el gameplay eh. Estuvo divertido la neta. Fue muchas cosas. Uy se rindieron. Bueno pues. Hasta aquí llega el gameplay. Nos vemos en el siguiente amigos. Dejen like. Y comentarios si les gustó. Y suscribanse por favor. Adios. Nos vemos en la próxima. Seminc No. 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 ¡Gracias!